hola semidioses y gigantes que tal estáis espero que muy bien estamos aquí continuando con god of war ragnarok hoy un poquito más activo ya que ayer fue un día duro para mí estuve no había dormido en fin se acumuló muchas cosas la espera que tuve también con el code of war el cansancio acumulado problemas de ordenador me cago en panini con todo en fin tenemos aquí lo que vendría haciendo a kratos con ese pedazo de pechera pero lo que nos interesa ahora mismo es esto justamente dónde estamos estamos en el reino de los enanos y estamos ya en una especie de mina o algo así o cantera lo que sea bastante bastante enorme bastante grande bastante espectacular hemos llegado gracias a los carriles esos que veis debías 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 y tal así que bastante guay qué pasa creo cómo te va la vida a tres que nos ha engañado en el asquerosillo vale teníamos dos cosas que mirar y demás no pues venga vamos a investigar un poquito por aquí estaba ya todo más o menos visto vamos a ir por aquí entonces y vamos a ver qué hacemos no 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 interesting das son un poco molestan la verdad es sólo un poquicio no no están las criaturillas esas vale esto qué es bueno no me interesa aquí nada mucha vida me dan por aquí del momento creo que veo un pasado y vale si lo he visto yo también a la idea yo cosillas interesantes vale también es verdad que el otro día pues eran las tantas de la mañana y claro, tampoco podía hablar muy fuerte y todo eso aunque el volumen por cierto, por otra parte, el volumen creo que debería aumentarlo o algo así, ¿no? Volumen de música vale, todo esto me gusta como está, pero el volumen general, amplificador lo voy a dejar tal cual, esto que ajusta el equilibrio, ah no, esto está bien, vale, amplificación de voces no, pero prefiero dejarlo como está, ¿no? para no afectar demasiado a la música y todo el rollo, yo que sé, a lo mejor está sonando una música y cuando habla alguien pues de repente baja un poco la intensidad de esa banda sonora no me interesa te imagino que estará bien hecho es solo una palabra la palabra no importa perdiste el control estábamos cayendo por el aire pensé que íbamos a morir de verdad querías que esa fuese tu última palabra no en momentos de crisis el pánico es inútil aprovéchalo úsalo a tu favor bueno usar a favor el pánico entendido, ¿no? pero bueno ¿qué dijo? dijo es verdad que Kratos no dice palabrotas, ¿no? igualito que Brock es que Brock también el nano a ver, yo también soy muy muy soes, ¿eh? o sea, con las palabras y demás la verdad es algo que debería cambiar en parte pero bueno son como dice Atreus digo lo mismo, ¿no? son palabras y además son palabras que en mi caso al menos descargo ira entonces no todo el mundo es como Kratos, ¿no? que le da L3, R3 y se pone rojo, ¿no? y fuertote muy bien pues muy bonito los escenarios, ¿eh? increíble venga, seguimos por aquí vamos a ver esto que es línea 3 vale estas huellas ¿te refieres a esto? o otras huellas aquí se puede saltar no pero ahí hay algo que lo vi antes a ver no puedo yo hacer nada por ahí porque no llego, ¿no? vale esto habrá que darle la vuelta o algo la verdad que el tema de los puzzles me está gustando también bastante el set de movimiento de los enemigos también me mola vale, bueno vamos por la puerta ¿no? parece que se puede abrir o no pues no, no se puede abrir ni a golpes ojo ha dejado ahí un poquito de llamas eso está guay vale entonces ¿por dónde vamos? ya me estoy yo empalando el objetivo sería este ¿puedo parar la cosa esta? imagino que el agua no, imagino que nada ¿no? el agua viene de dónde? de ahí arriba ¿y qué? ¿podríamos destruirlo? congela el canal de madera ah, vale pero puedo congelar ah, coño que puedo congelarlo claro yo estaba intentando ir a por la cara ¿sabes? mira que chulo por la cara pues menos mal que me lo ha dicho o sea todo lo que tenga este color de madera significa que el hacha va a atravesar pero es que mira yo hago esto así y ahí no atraviesa ahí no congela el agua ¿veis? pero a ver también es verdad que visualmente se indica ¿no? esto tiene como una especie de protección de malla y tal lo cual pues mira que guay ¿eh? que bien funciona sí señor vale pues vámonos ¡ojo! ¿esto qué es? bueno pues nada encendido sí vamos a buscarlo de hecho había uno con el tema del agua sé que había uno y había que había que eso que congelar el agua pero ahora mismo puedo bajar por aquí vale creo que está aquí exacto ahí es vale importante no sacar ahora el hacha muy importante de hecho esto claro esto me va a servir para moverme al otro ¿no? y me imagino que el otro estará en el otro sitio vale bueno de momento vamos por aquí tan tranquilamente cuero sin curtir más plata la plata como digo siempre como que poca plata ¿no? vale eso se va se va a quitar el fuego se va a apagar pero bueno un buen saltaco y por aquí se puede seguir yendo pero claro yo creo que aquí ya nos vamos demasiado lejos así que vamos a hacer lo siguiente que es pillar el hacha saltar por aquí míralo donde está encenderlo y por aquí no hay ningún objeto ni nada por ahí hay algo vale algo más no pues venga vamos a leer esto Kratos a leer se saca Mimis para que también lo lea aparece entre grandes comillas dispuesta a ver que pone nueva runa leída cooperativa minera de Asgard Svertanheim vale yo no fui quien acuñó este nombre en particular pero hay que respetar el lenguaje puro y sin emociones que pone una capa de pintura a décadas de matanzas y opresión sistémicas cooperativa vale lo que pasa que aquí claro tendría que estar entre comillas lo de cooperativa solo pero bueno vámonos a ver el pajarraco este también me lo tendría yo que cargar pero es que el pajarraco son más complicados tío para mi es un coñazo donde está el pajarraco si se supone que daba vueltas por aquí ah míralo ahí está vale creo que a lo mejor desde arriba a lo mejor desde arriba puedo darle mejor no míralo ahí está ojo ojo piojo no está fácil ¿eh? el colega hijo de su prima casi vamos a tirarlo un poquito más arriba y cuando venga ¡sas! en toda la boca ¿no? venga muerte me he pasado ¿no? de fuerza ha ido muchísimo más fuerte ¿o soy yo? sí, sí, sí ha ido muchísimo más fuerte vale vamos a probar con el flojito que lo tengo un poquito más tal no, no, no malísimo malísimo esta se me complica joder es que no puedo apuntar colega esto no lo han pensado bueno, no es que no lo hayan pensado bien sí que lo han pensado es que el joystick derecho no lo puedo mover si estoy apretando con que va, que va malísimo estaría guay que a Treu le pudiera disparar y tal pero bueno vamos a tirarlo así a ver si acierto vamos vamos creía que le había dado demasiado pronto ¿sabes? o sea que le había tirado demasiado pronto gente pero bien 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 vale mira pues todos los braceros abiertos pillamos esto y vámonos que nos vamos manzanita ya tenemos tres pues nada tenemos más vida eh otro cuervo por ahí ah no es que no quiero cuervos de Odín o de Thor o de quien sea pero que no quiero aquí arriba si te ayudo donde estás Atreus vale refieres ahí arriba vale y eso que será hey espérate tenemos algo más por aquí no no vale me sigue mareando un poco la cámara al girar sabes no sé por qué pero bueno por aquí será no vamos a pillar esto primero en Atreus genial voy a cruzar para echar un vistazo como molaría controlar a Atreus tío vale a ver esto como va veo ahí una cosa aquí hay una puerta que lleva a la entrada de la mina puedes subir aquí necesito ayuda para levantarla si conviértete en oso compañero y sabes vale no sé muy bien como va esto porque esto está no está en movimiento eso o sea que no sé qué sentido va a tener ¿no? está de coña el colega ¿eh? está de por abajo no se puede ir ¿no? no vale digo me parece que se puede pero no aquí sí que puedo saltar a Atreus ¿eh? no me toques los cojones claro qué guapada tío nada las mecánicas todo el trabajo que tiene esto y luego ¿para qué? para que te lo pases en un minuto ¿sabes? Atreus buscamos información lo sé no actúes como si intentara comenzar una guerra pero no has dicho lo contrario hermanos ¿qué os parece si lo dejamos estar? y de aquí no puedo ir para arriba a no ser vale hay algo más abajo a lo mejor este es el camino es el camino es el camino principal no he visto nada abajo es que en verdad este es el camino principal digo esto es lo mejor secundario venga ahí te quedas Atreus toma que sufra tus rodillas crack venga va ojo fuerte gracias sigamos avanzando fuerte fuerte vale pues una puerta que se ha ¿sabes? que se ha cerrado detrás nuestra guay a ver el avance es por ahí Atreus sí sí totalmente la mina de Durlen Durlen ya sabéis que nos dio eso un mapa para llegar hasta aquí porque necesitamos ayuda para encontrar a Tyr y él pues muy discretamente nos la ha ofrecido vale es del otro claro lógicamente vale ¿cómo rompo yo eso? tío porque me interesa romper eso me interesa romper eso ya he saltado no quería saltar pero bueno el agua va a ir por aquí hasta allí para algo vale vale pero es que obligatorio esto entonces ¿no? a ver si viene vos o algo enfrentamientos bueno Mimir digo Mimir Sindri tengo otra cosa para vosotros Sindri ¿qué pasa? ya que ahora mismo no dispones de una fuente de luz y te resulta me hace daño ¿eh? que horrores acechan entre las sombras esto te vendrá bien me hace daño si no a ver si me informa un poquito de que le ha pasado joder que susto coño que guapo ¿habéis visto el ataque ese? mira 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 voy loco ¿a qué parís? vale fallado me ha suelto aquí el colega que asco ¿qué es esto? restos de bestia que guapo tío muy bien muy bien muy bien me mola vale tenemos recursos por aquí musiquita ¿eh? que se viene vale esto de verdad no lo entiendo que se supone que es para hacer daño a los enemigos o algo de verdad que no lo entiendo tum 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 ah para eso será guapísimo no sé por qué no tiene esto el modo foto vale vamos a pillar esto de momento vamos a mover esto también que hay que moverlo perfecto ah ya la veo ojo y podremos pasar por ahí imagino ahí hay cositas bueno 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 enorme grúa tú enormísima ojo pero espérate espérate locura máxima ¿no? claro hemos llegado o sea tendríamos que subir ahí ¿no? para que nos planten la otra parte entiendo que eso será principal no no lo principal es por aquí bueno pues vamos a hacer lo secundario como siempre que además hay un cofrecito guapo y yo tengo ganas bueno aquí no se puede hacer nada a lo mejor es a la vuelta ¿no? a lo mejor es a la vuelta uy hay que salta sin querer ¿lo veis? esto vuelve pero claro no gira no gira el completo ¿no? o sea entiendo que no entiendo que se queda ahí ah no 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 se va a tomar por cool ah vale porque es otro gancho creía que era ese gancho vale y como llegamos a esa zona amigos esto se puede no no se puede pero va lentísimo eso también te digo y ahora se mueve otra vez no tengo apenas sensibilidad tío con la mierda esta vale a ver ¿puedo subirme? si puedo subirme pues venga ¿cómo que quédate ahí? mira que vistas ¿cómo? ¿y tú cómo vas a llegar crack? ¿cómo va a llegar a treus? míralo ah por la cuerda ¿qué probabilidades hay de que Tid esté en esta mina? altas bueno Turlin estará tan oxidado como esta grúa pero no creo que nos haya engañado mmm Graton no quiere por supuesto que a treus ¿qué es que el chico es confiado? está deseando demostrar su valía le nobla el juicio bueno sé que confías más en él de lo que dices hermano qué guapo pero sí hay que tener cuidadito con a treus vale a treus Loki el rey de las mentiras hay que tener mucho cuidado porque ya lo dije en su día también una uno de los temas podría ser que directamente Thor u Odín ahora viendo el desarrollo del juego pues sería más probable en todo caso Odín pero aún así no sé si se hará que que adoptase al chico ¿no? o que lo raptase y tal y que se lo que lo volviera de su parte ¿no? ya vimos que a treus se enfrentó a Kratos contra cuando éste quería luchar contra Valdur ¿sabéis? en fin una historia de hermandad por Basir uno es peludo el otro es de metal amigos para siempre hasta el final unidos por un mismo cometido son héroes aunque cueste admitirlo el destino los ha juntado a malas pero los ha separado el destén antiguos enemigos ponen trabas nuevos aliados ayudan Feten rescatan muchos mundos sin parar con buenos amigos a sus espaldas dos autómatas que están regular y los dos últimos fatal ¿cómo? el manuscrito acaba aquí la parte interior de la página está hecha moscada rescatan muchos mundos sin parar esto no sé si se referirá a nosotros no creo ¿no? porque uno peludo otro de metal uno peludo se convierte en oso Kratos tiene bastante pelo también de todas formas metal el otro es de metal Kratos es mucho más frío ¿no? el metal es frío ¿no? no sé yo lo asociaría así ¿no? el destino lo ha juntado a malas a malas porque la mujer murió ¿no? antiguos enemigos ponen trabas nuevos aliados ayudan nuevos aliados podría ser bueno antiguos enemigos podrían ser Freya ¿no? y ahora Odín y demás y nuevos aliados ayudan los nuevos aliados entiendo que se referirá a Tyr a Freyr a lo mejor a Sutur a al águila ese de Helheim rescatar mundos es eso ¿no? de estamos ahora mismo rescatando a los enanos en parte bastante curioso todo esto como veis me bueno me detengo bastante a a verlo así que bueno espero que os haya molado también pomos de la chispa eterna a ver esto más 6 más 3 mira me están dando pomos justamente de o mangos bueno pomos y mangos es lo mismo justo de lo de lo que necesito o sea porque yo mejoré del hacha ¿sabes? y de aquí no mejoré ninguno con lo cual me viene fenomenal ¿no? porque imagínate que hubiese mejorado yo este y ahora me dan este otro y es como en plan me da todo el coraje ¿sabes? pero pero bueno vale tenemos más vida aquí que no entiendo muy bien por qué la vida aquí porque no hay ningún enemigo ni nada y ahora pues vendremos por aquí vale muy interesante el tema de la de la conversación con Mimir muy muy interesante ¿ves algo? sigamos avanzando sigamos sí claro Kratos está preocupado y le ha preguntado a Mimir que cuántas posibilidades hay de que al final el bueno de Tyr esté aquí Kratos no quiere encontrarlo porque si lo encuentra significa que seguramente vayan a guerra etcétera etcétera si no lo encuentran pues ellos estarán tranquilos en su casa Odin vale esto también es para usarlo pero todavía no tengo el conocimiento se supone por desgracia ahora no disponemos del equipo adecuado ¿esto qué mierda es? ojo ¿sabes lo que me suena a esto? porque en el otro era igual al mural este que que Atreus consiguió que nos contaran una historia y tal pues mira aquí tenemos otro la pregunta es ¿me acordaré luego? yo creo que no que mala suerte ser una ratilla de esas ¿no? y que al volver el hacha la mate claro que sí Atreus siempre hay alguna forma de acceder bueno por aquí claro o sea se lo pregunta mirando la cueva bueno Kratos no sé por dónde se puede y seguramente haya alguna otra zona que tío ponte aquí ¿no? Atreus mirando a esto ¿no? no sé tan obvio por aquí todo exagerado quería que le iba a decir bien Kratos menos mal que las he encontrado si no nos quedamos aquí Atreus te están reventando amigo un poquito de agua gente el agua ojo Atreus como que sí pero no se escucha el agua ¿eh? esto es un bug o no lo han hecho bien y además Kratos no ¿veis? que Kratos no no tiene contacto real físico con las con el agua ese detalle hubiese molado creo que he encontrado el lugar de donde salen esos engendros que no te cerca te ha doy a nadie seguido bueno vamos a matar al colega ese primero ¿no? ay que asco pojones vale no podemos estunearlo ¿eh? vale me acaba de reventar o soy yo vale de momento esto lo estamos reventando ojo ¿eh? ese ataque ha estado bastante guapo no y se me va vamos a enfadarnos un poco joder joder que puto dolor ¿sabes? está muerta ahora hay que ocuparse del resto de esas cosas ya no quedan más muy bien el olor que dejan esas cosas es asqueroso pequeños inconvenientes de perturbar su hogar en marcha pues si pequeños inconvenientes vale hay que ir por ahí vamos a primero pillar todas las cosillas que haya por aquí por esta zona con el bote ¿qué bote? ¿qué dice Atreus? está loco vale por aquí volveremos entiendo y esto no es nada vale algo más pero que estoy buscando cositas Atreus colega estaba la cosa esa pero claro eso es para romperlo ¿no? y un poquito más de ira que no la necesitamos así que tampoco es plan vale pues venga vamos para abajo si es que tampoco ah el bote este bote te refieres claro digo ¿qué bote Atreus? está loco si hemos venido andando lo siento ya sé que dijiste que no pero no puedo dejar de darle vueltas siempre luchamos contra cosas malas ¿por qué no dejamos que Tyr nos ayude? no lo conocemos ya vimos sus santuarios es un líder se enfrentó a Odin cuando nadie más se atrevía si lo hizo una vez ¿por qué no repetirlo? las escenas del pasado no cuentan toda la historia ojo ojo está pesadito el chavalote pero bueno en cuanto bajemos pero no puedo bajar aquí aquí tampoco no estoy preocupado si crees que no puedo guiaros dilo de una vez no son tus capacidades las que están en entredicho vale ¿qué quieres decir con eso? sopesa tus intenciones región descubierta el corazón de la manzana joder área descubierta crato no se divierte vamos a tener que echarle un vistazo las instrucciones de Durlin no dicen cuál no aquí estamos solos a buscar todas a ver por mis intenciones pretendo ayudar al dios de la guerra a detener a Odín y eso implica liberarlo de la prisión en la que se encuentre preparaos amigos Sindri y tened mucho cuidado con esa cosa vamos paso a paso hay clavos oxidados por todas partes ¿has visto algún rastro de tir? ¿te crees que ando deambulando por estas alcantarillas? no eso mejor os lo dejo a vosotros no sé aquí el agua parece bastante limpia si lo parece mi pregunta la gran pregunta y duda que tengo y además creo que no se puede contestar o a lo mejor si es las voces tanto de Brock como de Sindri es que no me gustan o sea a ver no están mal pero en comparación a las anteriores son para mi peores ¿vale? para mi esto es cuestión de gusto entiendo ¿no? pero la pregunta es ¿habrían destacado tanto estas voces si yo la hubiese escuchado al principio? porque yo que sé yo escucho al niño por ejemplo en el latino y me echa para atrás ¿no? pero lo escucho en inglés y está mejor o lo escucho en latino yo que sé escucho a a mini y está bien ¿sabes? pero es que el niño no se está bien en latino no sé en fin da igual me rayo espadas del caos se pueden mejorar y no he dicho que esté bien el niño en plan para ganarme favoritismo por público latinoamericano o sea eso me la suda ya sabéis pero no sé tío es raro porque esto lo podemos mejorar es verdad vamos a mejorarlo vamos bien más no tenemos tenemos más mangos que se pueden fabricar y tal y mejorar 12 6 9 8 ojo este tenemos bastante cuero sin curtir este no está nada mal creo que lo voy a mejorar gente lo vamos a mejorar porque tiene buena pinta también es verdad que esto tampoco me da nada aumenta el daño que inflige el estado de quemadura bueno tampoco es que sea la divina papaya pero bueno hacha leviatán que tenemos tenemos otro pomo para fabricar tampoco es muy bueno y este tampoco te mejora mucho solo te mejora la fuerza con lo cual vamos a esperar a obtener uno mejor no creo que sea tan interesante y tengo 17 de cuero que a lo mejor lo necesito pues lo que sepa seguir mejorando las espadas o sea el pomo me refiero madera petrificada bueno vale luego escudos tenemos todos estos que se pueden mejorar también depósitos de escoria escudo adecuado para rechazos de alto riesgo y recompensa entiendo que cuando yo mejore este escudo este cual es vale y esto que hace vale obtener una carga de ira al rechazar y este escudo adecuado para rechazos de alto hierro pero este no me pone nada y el que tengo equipado cual es tengo equipado los dos no equipado equipado me pone y luego tengo este escudo adecuado para absorber ataque golpe vale o sea yo quiero este no pero es que este mejora todavía más a ver ah vale cojones ya me entero vale esto es lo que tiene en el centro el escudito y se me ha ido la olla por completo vale bien 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 vale robusto y seguro y esto entonces lo que hace vale pues me gustaría mejorar esto en parte pero claro esto mejor no vamos a mejorar esto pum eso les va a doler escudo forjado para un guerrero centrado con las intenciones del adversario y un acto para apocados vale luego siguiente ojo el siguiente level es bastante defensa y también buena reutilización tengo 8 de escoria y luego aquí sería 6 la pregunta es si yo esto lo mejoro luego que me da es que no lo sé tío o sea yo pierdo vida con lo del tema del escudo bueno voy a mejorar esto que no falle ni una vale pues se mantiene exactamente igual es una es una cagada lo que he hecho tendría que mejorar este para la próxima porque esto realmente que te da es que te da lo mismo además dependiendo del run este me interesará uno más u otro así que realmente es una cagada hallazgo venga vamos a vender un poquito hallazgos muy bien equipo también puedo vender un poquito los mangos esto no me interesan estos son mangos para las espadas entiendo de nada campeón vale y recurso esto si que no lo quiero vender así que ya está si pues venga otra vez vale armadura objetos especiales y ya está armas no tengo nada que comprar aquí tampoco realmente voy a quitar esto y en cuanto a armadura armadura de pecho que por curiosidad pero tampoco hay nada más del otro mundo no tenemos el hierro forjado este que me mejora todo la fuerza y demás pero creo que de momento estamos bien yo creo que deberíamos ahorrar ese hierro forjado y aquí nos hemos perdido algo no vale o vámonos a treus compañero por cierto debería haber puesto tranquilo que vamos a ir viendo todos los todas las puertas a ver a ver parece la cámara vista de la cámara pues no sé qué decirte no todo tiene una historia emocionante detrás a veces la gente pone nombres a las cosas por lo que son vale la corriente está obstruida vale tenemos que congelar algo no creo no a ver a ver no creo vale vale agüita agüita esto sí que lo podemos congelar o descongelar ahora mismo que es lo que nos interesa parece que has logrado que circule el agua hermano y ahora ahora congelamos justo aquí para que caiga el agua en esta parte qué chulo pues claro secretos cojones qué rápido viene el niño que quería ver cómo sabes cómo cómo se movía él también vale pues venga vámonos pues está claro que Tyr no se encuentra aquí ahora mismo tiene tiene que estar por aquí esta mina es enorme a ver a ver si está aquí Tyr eh estás ahí no sé qué quiere hacer por eso tenemos hermanos en pleno finbulwinter y con el Ragnarok a la vuelta de la esquina Odín estará desesperado sean cuales sean sus planes está claro que sólo le benefician a él exacto le ha comido la cabeza el Odín a Treus le ha dicho oye no quiero que vayas a ir por Odín porque algo así sabes psicología inversa yo que sé psicología inversa o lo típico de no no además tú no lo podrías encontrar de todas formas o algo por el estilo yo que sé vale por aquí tenemos algo si esto que es nada vale bueno pues vamos para allá ay buenos días buenos días atrás 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 a Treus pues carga de salud es que lo de la carga de salud está bastante bien vale por ahí y por aquí se puede ir también o qué a ver a ver qué nos indican operación operación hemos construido este reino con nuestras manos de enanos lo hemos reforzado con nuestros músculos de enanos hemos innovado con nuestras mentes de enanos pero ya no tenemos por qué seguir solo por fin hemos hallado a los haesir de Asgar que nos igualan en fuerza e ingenio ahora los herreros enanos trabajarán mano a mano con soldados e ingenieros Aesir, ahora los Aesir compartirán la carga de sus hermanos enanos, que será más ligera que será que será más ligera para todos fueron los enanos quienes hicieron Svaltanheim tal y como es, pero junto a los Aesir podremos hacer que sea un lugar mejor, este quien es, el tonto que escribió este, no lo sé, caminos inseguros atención viajero, aunque este camino lleva a Neobelir, también puedes conducir vale, sí, esto es Turlin recordad que Neobelir es este mundo, es el reino de los enanos pasa que le pusieron el otro nombre porque porque sí y los Aesir como que no distinguen entre elfos y enanos hay que estar, ¿sabes? empanado para no distinguir nada, ¿sabes? para que no te importe vale, creo que hemos venido de aquí ¿aquí hay más puertas o qué? no, no, de momento por aquí de momento no hay pérdida ¿el qué? tío, esto está muy currado vale, esto no se puede destruir destruir, aunque buscando el pixel, ¿sabes? pero no pero no vale, continuamos entonces a ver bueno, de momento único camino el agua que rebosa es lo que activa la grúa lo hice antes Mimir estate más atento colega a ver qué tenemos por aquí porque me imagino que el camino principal es ese de allí de la izquierda o no entiendo que sí vale, y esto lo puedo mover yo desde aquí no era mi objetivo de hecho no sé ni cuál es mi objetivo y por aquí sí que no puedo ir vale, vamos a pillar esto un momento perfecto por ahí ya podemos pasar luego ahí hay algo más pero eso igual me sirve para matar a alguien así que no lo voy a destruir luego por aquí esto de acá ¿qué pasa? ah, vale cerramos y eso ya se mueve de puta madre vale, vale, vale y ese de ahí como que no llegó tendría que ser del otro sitio tendría que ser del otro sitio vale, perfecto vale, pues eso ya podremos elevarlo y tal vale, guay ojo se puede ya hacer directamente pues del tirón vale ah, pero ahora tenemos un problema entre comillas que esto hay que bloquearlo o qué para que esto no vaya digo bueno, espérate así ah, amigo vale y por qué nos pasaba eso al bloquear aquí ah, porque he bloqueado aquí y no aquí si hubiese bloqueado ahí sí vale vámonos bueno, están están bien los puzzles pero sobre todo es lo que está bien es cómo está hecho todo, ¿no? vale cambio de ejercicio imaginemos que tir se sentía atrapado en esta mina si Odin me hubiera encerrado y yo hubiera conseguido salir él sería el primero en mi lista pero antes me gustaría luchar contra cualquier otra cosa aunque solo fuera para saber que todavía soy capaz bueno, sí pues a ver si están listos ¿no? para para poder luchar y demás bueno vale ojo porque creo que vamos a poder llegar ahí de una forma bastante inteligente ¿qué será así? vale pues guay de momento mecánicas chulas ¿no? a ver qué obtenemos depósitos de escoria es que me dan solo dos depósitos de escoria tío y de dinero 240 que bueno no sé si estará mejor o algo ¿por ahí se puede interactuar? no por aquí sí pues venga ábrete madre mía madre mía ¿qué ha pasado aquí? bueno vamos a verlo ¿no? más vida por aquí que asco de bichos ay le da sin querer tío esto no ha sido cosa de tir echemos un vistazo este enano no lo consiguió ni ese ni mucho otro vale por aquí se puede ojo vale es que no hay ningún camino más yo no he visto al menos ningún otro eso no se puede romper vale pues venga vamos por aquí a ver reliquia obtenida las reliquias proporcionan una habilidad especial que se activa con L1X vale 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 el talismán mítico ¿no? equipa la reliquia en la pantalla de Ormos venga reliquia mira aquí acaba de salir nuevo ok otorga una bonificación al daño cuerpo a cuerpo durante un instante mejora aumenta el efecto y su duración reutilización en X tiempo vale esto ya está equipado reliquia equipada L1X y para mejorar tal vale L1X vale ya está ¿no? puedo salirme vale esto es la mejora pero la pregunta es vale mejora ojo mejora con la experiencia de Kratos 2500 nada menos me da a mi que es demasiado caro ¿no? y no sé por qué es con experiencia imagino que será buena pero claro es que aquí no me pone la mejora que va a ser ¿no? o sea si las mejoras aumentan el efecto y su duración pero ¿cuánto? bueno en fin da igual habilidades por cierto vamos con las espadas de Kratos que tenemos nuevo nivel se supone este estaba guapo pero no me interesa tanto y este vale para potenciar y todo el rollo este está guay son 500 solo tampoco es muy caro luego este de aquí y este otro este está bastante guapote también y este destrozo caótico vale este estaba bien 1500 es lo único malo vale 1500 1500 1500 pues por poquito entiendo que me interesa más el hacer daño ¿no? pero bueno este me mola bastante así que lo voy a pillar vale de momento voy a pillar eso solo L1X para activar la reliquia ahora bueno que talo l'alpha es así que lo que me interesa talo que talo es así que lo que me interesa talo No quería cargar Vale, perfecto Ya está, ¿no? Coño con la sombra de los cojones Vale, pues mira, por matar y tal Nos han dado un poquito de bendición, de salud Y todo el rollo Vale Ok, entonces aquí no tenemos más nada, ¿no? O ha salido de algún sitio Y ahora Ah, vale, claro Por el enano, es por donde decía Sí, sí Perfecto Digo, a lo mejor se ha abierto otro Y en verdad el enano simplemente está encerrado Y ya está Y no se puede ir por ahí Pero sí Vámonos De irse, ¿sabes? Mira, otra puerta al otro lado de la cueva Vamos Eso no es nada, ¿vale? Vale Esa puerta Bueno Esa de ahí también, ¿no? Y por ahí no sé si hay algo más Vale A curarnos a tope Aquí no hay más nada Aquí un poquito más de dinero Con la tontería nos dan 32 Y no está nada mal, ¿eh? Que nos den 32 de moneda En comparación a cuánto consigo En cofre Y aquí, por ejemplo Que acabo de pillar algo Y he pillado 56 Luego hago así O así O lo que sea Y obtengo más o menos lo mismo Pues Tú me dirás Vale Habrá que romper esto lo primero Y ahora ya Podemos pasar aquí a esa zona Perfecto Vale, lo que pasa es que ahora Estamos en un nivel más alto Guay O sea Un nivel más alto Y todavía hay más niveles más altos No, ¿no? O sí No, creo que no Vale A ver qué tenemos por aquí Más platita Platita, platita, platita Y por aquí podemos ir ya La pregunta es ¿Vamos ya? Sí, vamos a ir ya Vale Obtenemos esto Me parece que oigo algo dentro Veamos esto también Genial Y por aquí no hay más nada, ¿no? Hmm Aquí tenemos algo más O una estatua Y no cualquier estatua Antes presidía la entrada Al molino del mundo A ver, no Ya esco 4 de 6 En Durli el generoso Construyó el molino del mundo A lo largo de varias décadas Predijo un futuro En el que Svaltanheim Sería un lugar tan verde Y frondoso Como los campos de Vanaheim Y el molino del mundo Era un primer paso En aquella dirección Vendía suelo fértil Y de alta calidad A otros enanos Y se gastaba todos Los beneficios En mantener en marcha El molino del mundo Cuando Odín Oyó hablar De esta máquina milagrosa Y de la independencia Que podría otorgarle Algún día A Svaltanheim Le ofreció a Durin Una inconmesurable Cantidad de oro Para destruirlo Durin se negó Odín quería derribar Todo el edificio Claro Pero lo convencí Para que se tranquilizara En vez de aquello Asgard se limitó A construir su propio Molino del mundo Vendimos Nuestro propio suelo A los enanos Y aprecio Que Durin No podía igualar Que hijo de puta Como no podía Permitirse el mantimiento De su máquina milagrosa Acabó estropeándose Cuando el molino del mundo De Durin Se rompió Odín destruyó El de Asgard Durin Tanheim casi Consiguió su independencia Durin Es uno de los enanos Tío Importantes Y además Era el enano este Que esta batalla En roca Puede ser Por Durin El generoso Se dijo este Ay La diosa Cago en tu prima Me cago en tu prima Colega La da igual Vale Este me lo cargo Necesito vida ya Vamos A ver si obtenemos Ahí está Una carga de salud Ahí está Muy buena ¿Qué dices Colega? No, no, no Que estoy ¿Qué dices? Tío Que le he dado No, no La vida no Mira Me cago en todo Le he dado a L3 R3 Mátame Bueno Mátame no O sea Reinicio Punto de control ¿Qué dices Colega? O sea Le he dado L3 R3 Y no me ha ido Tío No sé Por qué No me ha ido A lo mejor Es que Lo he apretado Descoordinado O algo Pero Joder Me ha fastidado Tela Venga Va Dale Da igual Tío Y Ah y es verdad Qué guapo tú Mane Mane, venga Tío ¿El escudo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me va el puto escudo? Es que no lo entiendo, de verdad El puto escudo, ¿por qué no va? Es que se rompe o algo ¿O por qué no saca el puto escudo Kratos? Tío, es que no lo entiendo Ahora no le he dado Tres veces me ha dado, ¿no? La primera, no me saca el escudo Digo, vale, le habré dado Lo habré sacado lento La siguiente, no lo saca La siguiente, muerto Tío, me cago en todo lo cagable, tío Lo había hecho bien Es que no entiendo El escudo Se muestra aquí o algo Vale, ahí me ha reventado ¿Y tengo el escudo ahora o no? Ahora lo pongo hasta Como demasiado pronto Me cago en tu prima Me cago en tu prima Puto mierda Asqueroso, tío Necesito vida ya Ahí está Vale, venga Vamos Muerto Porque no, no estoy Una mierda, tío Es que me he rayado, ¿sabes? Ahora no es lo que Tío Me cago en la puta, tío Cuando algo falla, tío Es lo peor, ¿sabes? Ahora no ha fallado nada Pero, joder Cuando algo falla, tío Antes lo hice bien La anterior Me falla El L3 R3 Luego el escudo, tío Me falla no una vez Sino tres Me dice Vale, no Es que me está golpeando Más rápido Del tiempo Del que yo lo saco Te digo Vale, te lo compro Vale, como pasaba En el anterior God of War Que tú te Yo qué sé Te congelaban un poco Y luego tardaban mucho En sacar el escudo Y el segundo golpe Te lo comías O había enemigos Que el segundo golpe Te lo comes Pero claro Este es el tema, tío Vale Vale, buena Vamos a ver si podemos Reventarlo ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Detrás de ti Cuidado Voy a hacer una cosa A ver si me sale Me la he jugado Me la he jugado un poquito Me la he jugado un poquito Me la he jugado bastante Con eso La ya reventada Que me ha hecho El colega este En las zonas Estas son complejas Y yo Imagínate Esto en máxima dificultad Nada Guapísimo Tiene que estar Esto en máxima dificultad En verdad Bueno, no sé Si guapísimo Joder Muy desesperante Y bueno Y si me pasa Algo de que le dé el escudo Y no se ponga el escudo Pero bueno Es que el L1 Es verdad que también Me va rarillo a veces Pomo frío Uh Uh, 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 uh Más reutilización Menos fuerza Me quedo con el que tengo Que para eso está mejorado también Aunque nos dan uno De nivel 2 El H aumenta la defensa Y la resistencia Al aturdimiento Y la resistencia Al aturdimiento Don de fuerza al matar Nah Prefiero el don de fuerza Del tirón A ver Kratos Eso Eso está feo Tío No te pases Yo te sigo Pero también digo Lo que veo Tú no estabas De acuerdo Pero No se te ocurra Volver a hablarme así ¿Entendido? Sí Kratos Lo pierdes, ¿eh? Kratos Que se te está subiendo El homoplato Eh Vale, bueno Pues esto hecho O sea Aquí no hay Aquí no hay tutilla Aquí nada Vale Y por ahí Como se llega Entonces No lo sé Será por otro sitio ¿No? ¿Por aquí arriba? No No No, no, no Por ahí puedo pasar yo Tampoco Necesitaré yo Aquí Bloquear algo ¿No? Puedo pasar directamente Vale, pero es que yo vengo de aquí Bueno, seguimos, ¿no? Imagino que se pillara desde esta zona ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha funcionado? La cadena está bloqueada ¿Por qué está bloqueada? Cojones La treu se espabila Debería estar suelta Cuando tú quieras Otra puerta más Tiene que ser esta Ya veremos Tendremos que llegar a ella Primero Estás pesadito, tío A treu, ¿eh? Tiene que ser esta Tiene que ser esta Bueno, a lo mejor no Ya veremos Un poquito de paciencia, ¿no? Vale, aquí hay muchos engranajes Me mola, me mola La verdad De momento Pues Por aquí, ¿no? Ah, yo no avanzo Ok Creo que he visto una manivela Una manivela Dale a la manivela Otro ejercicio mental ¿Crees que alguien que se pasa la vida luchando como Tyr Tendría la necesidad de probar su valía? Esa prueba Deja un reguero de destrucción tras de sí Pero si esa estela de destrucción son una panda de malos ¿Qué más da? Eres fuerte y... Las consecuencias que tienen, Atreus ¿Y para qué quiero romper? Ah, quiero romperlo para que fluya, ¿no? ¿En agua? ¿No? No, me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Una barbaridad Vale, vamos a ver esto que hace Vale, sí, o sea Es lo que yo digo que tiene que hacer, ¿no? O sea Entiendo que será para romper esto de aquí Pero no se rompe Ahora sí ¿O no? No entiendo para qué coño queremos tirar la mierda esa, tío Para romper algo Pero es que no lo entiendo, tío Que no, que no, que no lo entiendo Vale, bueno Vamos a ir moviendo cosas A ver, la mierda esta Mueve esto ¿Hacia dónde? ¿Hola? Lo he puesto mal, ¿no? Vale, lo mueve hacia allí Vale Vale, y este da esto Claro, pero es que para Es que tengo que alinear los dos Tengo que mantener los dos Pero No sé qué pasa ¿Será? ¿Será que a lo mejor por un píxel No se está poniendo esto bien o algo, no? ¿Será eso? No se está poniendo ¿Qué pasa? Vale, digo Que no sé cómo es esta mierda Ah, vale Que puedo saltar de todas formas Me cago en tu prima En fin, da igual Sí, claro Romperlo Porque si no Tú me dirás Ah, bueno Se sube por aquí Y a tomar por culo Como que a congelar el mineral ¿Qué dices? No se me había ocurrido eso, eh ¿El mineral a congelarlo? No he podido congelar el mineral, tú Le da el mineral Ahí le he dado, tío No entiendo Atreus Ayúdame Ayúdame No lo entiendo No entiendo ¿Cómo? Es que no lo entiendo Es que el mineral ese Tiene que ser importante, tío Obligatoriamente Tiene que ser importante Pero no entiendo El funcionamiento, tío Porque obviamente Esto un bug no es Si no, vamos Sería una vergüenza Que fuera esto un bug Así que me lo quito de la cabeza Un bug no puede ser Es que yo tengo que congelar esa parte Sí o sí Tengo que congelar las dos No puedo congelar las dos Porque tengo solamente un puto hacha Entonces dirás Vale Pero ¿Cómo congelo? Que no sé, tío Atreus Tío, me voy a cagar En la puta madre Que parió Panece O sea, es que Cuando no entiendo algo De esta forma Porque además Todos han sido súper simples Este no puede ser complejo Porque No tiene sentido Que sea complejo Vale Vamos a ponerlo aquí A ver qué pasa Es que a lo mejor Es un puto pixel O algo, tío Pero es que no entiendo Está congelada El mineral está atascado Y el agua se desborda ¿Cómo? ¿Cómo? Digo sin entenderlo Ah, vale Vale Joder, colega Ahora se ha congelado todo ¿No? No me lo puto creo No me lo puto creo Que se congela Por estar ahí Quietecito ¿Sabes? Me cago en una Atreus Y en su prima Con las indicaciones Vale ¿Y esto por qué no funciona? Ahora sí debería funcionar ¿No? Eso Madre mía La tontería Gente Pero es que no está No está claro ¿O soy yo? Es verdad que ha dicho Congélalo Pero como lo congelo Lanzándole dacha ¿No? Pero resulta que no Resulta que eso tiene Claro, sí Ahora lo pongo a Atreus Ya lo sé Pero Bueno, primero vamos a saltar A ningún sitio ¿Te mueve esto? ¿Qué pasa? ¿Hola? Ah, vale Que esa era la de ese imbécil Vale Pues por aquí Es por donde Ah, bueno Pero esto será para volver ¿No? Bueno No sé si es para volver O qué Pero bueno Primero vamos a ir A este sitio A ver qué hay Ojo Sí Me voy Me voy Me voy por aquí Primero Definitivamente Camino principal Todavía tenemos que Volver a comprobar La última puerta ¿No? Tía Treu Sí 45 de plata Más 100 Terremotos ¿No? Esto me suena Hemos vuelto a la zona En espiral de la mina A lo mejor hay que salir Luego por aquí No lo sé Pero bueno Venga De vida vamos bien ¿No? Había una vida Por aquí Dentro Creo A las malas Vale Pues lo pillamos A ver a Treu Usante las cositas ¿Eh? También te digo Que hay como Plata Ojo 205 Y escoria 2 ¿Vale? No está mal Este cofre ¿No? En cuanto a Dinerito Venga O vámonos Te molestan No pasa nada Lo entiendo Hermanos Esperad Aquello de allí Es una luz Eh Tal vez sea esto Esa puerta Tiene rejas Seguro que intentaban Contener algo Vale Va a ser este sitio Sí o sí Sé lo que debemos hacer Pues disparar primero ¿Qué viene gente? ¿Qué viene gente? ¿Tir? A ver quién llama Buenos días ¿Y este quién es? ¿Quién es este? Ataque Bifrost Ojo Los Engen Ah, estos son los Engenhar Pues vaya pringados ¿No? Me lo esperaba más ¿Sabes? Acorazado Potente Y tal En la barra de salud El Bifrost Se cura con el tiempo Pero los golpes Siguiente Pueden detonarlo E infligir daño adicional Ojo La locura esta Venga Detóname esta Amigo Vale Esa me ha Venga A volar Me empaca campeón O ya voy yo No pasa nada Que guapo ¿Eh? ¿Qué haces tú Loco? Que te calles Oh Bastante guay ¿No? Tranqui 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 Toma Jueguito para ti Amigo No me da tiempo Del escudo ¿Eso es? ¿Vifrost? ¡Eh! Le da al escudo Tío Vale Menos mal ¡Eh! Le da al círculo Dos veces Otra vez Otra vez el escudo Tío ¿Por qué no puto sale el escudo? Que creo que ahí me habría dado igual Pero O sea Yo si estoy golpeando Es que mira lo rápido que se pone el escudo Colega O sea No sé Qué cojones Pero bueno Guapo Guapo Vale Esta cosa está guapa X 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 Cámara lenta Esto ¿O qué? ¿Se viene tiro o qué? Vale ¿Vale? Este es el dios de la guerra. Esas espadas... Te conozco. Asesino de dioses. ¿Has venido a por mí? Solo a liberarte. ¡Aléjate! Déjame a mí, hermano. Tyr. Tyr, escucha. Me conoces, ¿verdad? ¿Habéis... matado a Mimir? No, 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 no. No, no, lo hemos rescatado. ¡No! No os acerquéis a mí, monstruos. ¡Para! Lo necesitamos. ¡Espera! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no. No, no. No me da tiempo a esquivar. Vamos, la dejadita, hombre. No, no, hombre. Para atrás, eh. Pero si es que va para atrás. Eso, ahí. Ah, pues no, no me lo ha hecho. ¿Qué haces? Tío, ¿por qué coño no me puto funciona esto, tío? ¿Para atrás? ¿Cómo? ¿Atrás? Este es el ataque que quiero. ¿Por qué no me iba? No lo estoy... O sea, no sé por qué no lo estoy haciendo bien. Ahora sí. Venga. No sale el escudo. ¿Por qué coño no sale a veces el escudo? ¿Por qué coño no sale a veces el escudo? Compañero. Te voy a reventar. Pégame. Pégame. Vale, ahí claro que no sale el escudo. Que eres tonto. A tomar por pull. Ya está, da igual. Tío, hay veces que no sale el escudo. Estoy haciendo esto. Bueno, espérate que ahora... Yo no sé, no sé por qué. Pero combatiendo, de repente, no me funciona el escudo, tío. Cosas raras, coño. Coño, qué susto. ¿Por qué no me hace el ataque que quiero, tío? Este, joder. Bien. Creía que no me lo iba a hacer, tío. No. Mierda. Como no tengo atreos para revivirme. Me cago en todo, tío. Es que me han quitado tela de vida por culpa de eso. De que no me iba el puto escudo antes, tío. Es que rayada. Esas cosas no me gustan nada, tío. Pero es que entiendo que será problema de mi mando o algo, tío. Y no de los juegos. O sea, eso tendrá que estar pulidísimo. Pero, Kiyo, me da todo el coraje. Me da todo el coraje. Venga. No sé tiempo. O sea, entonces, imagínate. No sé puto escudo eso. No sé間o de aquí. Alc CSG. Lo sé por favor y no le des Tank. Aviva a las tres drags, los dos dominios. No sé. Tenían la cara que se aprecian. Y no me ret caution a las tiras de hacia abajo. Pavo es algo muy. Cuando le dauerde fuerza знаю. Hora. No sé, otra images. Al menos cuando van a realizar un ataque ¿Qué dices? ¿Cómo no esquiva yo eso? Mucha gente Mucha, mucha, mucha gente Ah, que tiene otro ataque, ¿vale? Vale, está bastante guapo Pero claro, el problema es Bien, el límite un poco No, demasiado pronto ese... También es verdad que tendría que probar Qué guapo Me estoy haciendo ya un poquito los controles Pero es verdad que tendría que pegar a puños, tío Para stunearlo Que además quiero ver las muertes, tío Que tienen que estar guapísimas Vale Mucho mejor esto, ¿eh? Mira eso, tío Eso será algo de tir o algo O sea, Tire está enloquecido Vale, gente Tenía una teoría De que había dos... Tire, escucha Te juro que no hemos venido a hacerte daño Lo que queremos es llevarte A algún sitio donde estés a salvo de Odín Piedad Este es mi padre Ayudamos A la gente Yo no debo estar aquí, por favor Cuando se enfada es peor Que no me voy a enfadar, coño No eres un soldado No eres un líder ¡Domínate! Mi hijo nos ha traído aquí Por ti ¡Míralo! ¿Tú? ¿Por qué? No me conoces Sé lo que representabas Ayudaste a los gigantes Te devolvemos el favor ¿Devolvemos? Nos vamos Vienes con nosotros Te devolvemos el favor Porque Atreus es un gigante Bueno, esto ya está mejor, ¿no? Toma Tu estatua del lago Tenía una lanza Creí que necesitaba ¿Un bastón? No Qué detalle Pero creo que no Gracias, ¿no? Pero Vale ¿Por qué no lo quiere? ¿Por qué? Yo Algunas veces Las cosas No pasa nada, hermano Vivimos en tiempos extraños ¿Vosotros también le oís? Sí Hay que volver a casa Vale Bueno Vale, vale, vale El bueno de Tyr El bueno de Tyr El bueno de Tyr Ahora es más bien El loco de Tyr ¿No? Diría yo Me llamo Atreus Ya conoces a Mimi Y este es mi padre Kratos ¿Cómo que este? Es que el hijo de un espartano Defiende a los Jotnar Mi madre fue la última gigante De Midgard Laufey Pero Ah, vale También intentó ayudar a la gente Ahora está en la luz De Alfheim Esperarse Ahora está en la luz De Alfheim Ha dicho Es verdad Porque está en la luz A ver si la vemos de nuevo ¿No? Yo es lo que espero El Tyr Curiosamente también tiene una especie De falda Jean O de faldita y tal Y esto será para Llevarlo a algún sitio Claro Son mucho más fuertes No Se notan más ¿No? Tira Viejo loco Vale 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 Ok Bueno El Ragnarok está cerca Espero que lo supieras Creíamos que querrías ayudar ¿Me liberáis? ¿Para empezar una guerra? No Vaya Rattir Qué alegría verte en persona de nuevo Nimir ¿Qué te ha pasado? He seguido tus pasos Traición Prisión indefinida Y tortura execrable A manos del Padre Supremo No merecías que te trataran así ¿Y tú? Bueno Mis vistas eran un poco mejores Que las tuyas Lo encontramos en lo alto De una montaña Envuelto en raíces El único modo de liberarlo fue Bueno Es muy agradable Para todos los implicados ¿Estás bien? La luz Es Intensa Hacía tanto tiempo Hay un saliente rocoso Un poco más allá Tus ojos agradecerán la sombra Venga Arenaste Esper O sea Que Valdur Valdur está muerto Odín lo envió A seguir a un gigante Midgar Entonces se encontró Con Kratos El caso es que Prometí llevar a estos dos Al pico más alto De los reinos Y me cortaban la cabeza Y convencían a Freya Para que volviera Mimir Hablabas de Valdur Pues justo a eso iba No se trataba solo de Altaro No, no, no Vale Yo me encargo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Curridiza Asqueroso Vale Creía que tenía A lo mejor Un ataque guapo Pero no Impresionante Muy guapo ese ataque ¿Eh? Baja aquí Lucha con nosotros ¿Tú amigo Vas a venir O qué? No viene Pero que hace Tir Colega De atrás de Tir Volar Volar Venga Hay que irse Antes de que Ataquen las criaturas Debiste coger La lanza Para defenderte No He abjurado De toda violencia Pero Eres el dios De la guerra Hace tiempo Que dejé eso atrás Si Odinda Comito al Ragnarok Tú ¿No lucharás? No Ni aunque quisiera hacerlo No Ni aunque quisiera hacerlo ¿Qué dices? ¿Qué dice este tío? Antes de seguir Decidme La verdad ¿Qué es lo que queréis de mí? Si Habláis del Ragnarok Es al dios de la guerra Al que buscáis El tir Que necesitáis Ya no está ¿O qué? Atreus Pues Perdonadme Os agradezco Que me hayáis liberado Pero Pero Si lo que Pretendéis Es que os siga La guerra O peor Si queréis Que os lidere Podéis Matarme Porque yo Ya no lucho El daño Está ya hecho Nadie va a matarte Hermano Mejor eso Tengo que vivir Para ver El Ragnarok No buscamos La guerra Solo Queremos Algunas respuestas Es que No sé Cómo Ayudaros No importa Los gigantes Confiaban En ti Ese es el tir Que necesitamos Te necesitamos A ti ¿Te necesitamos A ti? De acuerdo Solo necesito dormir bien Una noche Y también algo de comida Matasteis a los guardias Que me traían La cena Hermano Quizá ¿Te gustaría Terminar la historia? Los hijos De Thor Nos atacaron Los matamos Valdur Intentó matar A Feia Y lo maté Lo estoy haciendo ¿No? Lo dejamos Y liberamos A las Valkirias Ni lo de que ya no había gigantes O me llamaban Loki Ni tampoco Lo de los santuarios Siendo los gigantes Cuando llegamos a Jotunheim Estaban todos Muertos Muertos ¿Creéis que Odín No lo sabemos? Para mí que eso era el futuro Pero bueno O el futuro O si era el presente Ojo terremoto Creo que nos marchamos de aquí En el momento justo Ala ¿Qué son esas cosas? Refuerzos de Asgard Imagino que los Engel Querrán investigar Mi desaparición Ya Pues si que se han dado prisa ¿No? Pasamos de esta peña ¿No? Eh Tear colega Espabila Ojo Que si se acerca a ti Pega un pisotón Está muy confortable Madre mía Si acá has comido suelo Vale Aparta niño Por aquí ¿No? No hay más Venga Que rápido hemos llegado al principio En busca de Tyr Se ha completado La senda Da Genial Genial Nueva entrada A ver Y ahora ¿No? Vale Importante Todos los mitos y leyendas Que Mimir nos ha revelado Ninguno inspiró tanto a Treus Como la vida de Tyr Totalmente Para mí Kratos Yo tenía la teoría de que Kratos era Tyr Y de que Atreus también era Tyr ¿Sabes? O sea Se mezclaban Quien en otros tiempos Fuera el dios de la guerra De estas tierras que se dedicó a la paz Era un héroe No solo para los mortales de Midgar Sino también para los De panteones de tierras lejanas A las que viajaba En nombre de la diplomacia Hasta los Jornar Lo veneraban Se cree que Gracias a su ayuda Los gigantes consiguieron Desaparecer o escapar De la ira de Odín Al menos durante un tiempo No estoy muy seguro De que no sea tan No estoy No estoy muy seguro De que no sea tan útil Como espera Treus Ni como líder Ni como fuente de información Aunque quizás con paciencia Pueda recuperarse Lo más importante Es que no busca ni la guerra Ni vengarse Por el sufrimiento Que ha sufrido Y este agradecer Sí, la verdad es que En eso Está bastante bien Ven para acá Tyr ¿En tus viajes Oíste alguna vez Hablar a los gigantes Sobre Loki? Lo siento Pero no me suena Ese nombre No le suena Ese nombre No sé si tiene sentido Porque a este tío Le dieron los putos ojos ¿Sabes? Eh Tyr Este es el lugar Para el que usamos Tu piedra de la unidad Donde ocultaste La torre de Jotunheim Sí Me esforcé muchísimo En tratar de proteger A los gigantes ¿Funcionó? Puede ser No estoy seguro Vale Ok Le ha llamado Señor Tyr Consulta a mí Miren privado ¿Qué hace Atreus ahí? Ah no Que no es Atreus Un martillazo ¿El hombro o qué? ¿Y Atreus? Parece que tengo Una promesa Que cumplir Vamos a acomodarte ¿De acuerdo? Sígueme por favor Cuidado que te chocas Seguro que no interrumpimos nada No quiero Siéntate por ahí Mientras preparo la habitación Necesitaré algo de tiempo Para construir una cama Para alguien de tu tamaño No te tomes Ninguna molestia Por mí Tener demasiado espacio Me altera ¿Hay algún escobero Por aquí? Sí Pero es donde Guardo las escobas No necesito más A decir verdad No soportaría Otra cosa Pues nada ¿Y algo de comida? No te preocupes ¿Tienes algo De bizcocho? ¿Bizcocho? Me vale cualquier tipo De galleta marinera Con una pizca de sal ¿Qué dices? Veré lo que encuentro Dar un beso Anda Puede que duerma esta noche Dormir de verdad Como un hombre libre Sin la mirada Del Padre Supremo Sobre mí Ok 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 ¿Algo de escoria De tu tierra? Dicho Será de la tuya ¿No? O sea De mi tierra Tendría que haber dicho Pero bueno H-Leviatán, no sé qué A ver, sí, pero que no me hacen nada nuevo, tío No me haces nada nuevo O sea, la mejora esta De nivel 3 A ver, mejora, o sea, la mejora está bien, ¿no? Pero entiendo que voy a esperar Un poquito más Luego vender, tenemos un hallazgo nuevo Vamos a vender Equipo, pomo Vale Al menos aquí los Engerjar No le pueden echar la zarpa Los Engerjar Esto no lo vendo, amigo Vale, objetos especiales Recursos, pie de resurrección Vale, ya tengo, perfecto, pues ya está Vamos a hablar con Mimir y con este buen hombre Con quien esto se ha quedado Tyr Pues como se suele decir en mi pueblo Las ha pasado canutas Como todos nosotros Vaya, estás hecho todo Un filósofo ¿Le pegas tú o le pego yo, Grato? O sea Qué vergüenza Vale, aquí no tengo brújula Pero me interesa hablar Ahí está Me interesa hablar con Mimir Porque Atreus no vive con nosotros, ¿no? O sea, tiene su propio cuarto Ya independiente del todo A ver, Mimir Hablemos Y cierra la puertecita Estaría bien ¿En qué piensas, hermano? Estoy pensando Que quiero que las cosas sean como antes Ya A mí me gustaría volver a trepar un árbol Pero ya no es posible Ojalá Atreus No fuese tan Inquieto Me preocupa mucho Lo sé, hermano Pero controlarlo No evitará que se ponga en peligro El chico quiere aprender A base de cometer errores Y odio decirlo Pero Tyr podría ser uno de ellos Yo creo que también No, a lo mejor al final Se recompone Ay, ya, coño No puedes aparecer así Hay algo que tengo que hacer en Midgard ¿Cómo? ¿Sin mí? Creí que éramos compañeros Dime Dime que lo puedo controlar A Freya ¿A Freya o a la... No lo haría Mira, creo que es genial Que veas lo positivo de la gente De verdad Y quiero que continúes haciéndolo Pero para ello No tienen que matarte Pero la necesitamos Habrá que arriesgarse ¿Seguro? El arco lo tiene todo raro, ¿sabes? Estoy incómodo Ojo, controla Treos Vamos Lo que decía, tío Sí, señor Mucho menos arriesgada Pero que podría daros alguna respuesta ¿De qué estás hablando? Tengo un viejo amigo Al que hace tiempo que no veo Un amigo gigante Amigo o amiga ¿Lo encontraste? ¿Por qué no lo visitamos? Os pilla de camino Hacia la diosa vengativa Que os quiere matar Así que tendréis tiempo De cambiar de opinión Y no ir Entonces ¿Sabes dónde vive Freya? No, no O sea, sí Pero Mira Hablemos primero con la serpiente Y yo nos llevaré a ver a Freya ¿Qué os parece? Viejos amigos Vale, vale Hay que dejarlo aquí, gente Hay que dejarlo aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado mucho Próximo capítulo Va a ser brutal O eso espero Espero también que no haya muchos problemas Ahora mismo de Yo que sé De sincronización y tal Que he estado haciendo unos ajustes Pero no sé si para bien o para mal, tío Pero bueno Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Nah, guapísimo esto, eh Guapísimo Dije Estaría muy guay Que podamos controlar a Treus Con habilidades Que consiga un arma Pues la espada de Tyr Espero que sea para él La espada de Tyr No, de Freyr O cualquier otra arma Eh, de verdad Espero que mole muchísimo En fin Lo dicho Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo